Es triste, despertar un día y no encontrarte Dime que esto no se acaba aquí, que te vas Para extrañarme y para recuperar la magia de este amor Que se volatizó, por tantas desilusiones Que rompen corazones, sufro mal de amores Dañan mis emociones, si tú te vas y te vas de mí Mi vida, yo voy a morir sin ti Si tú te vas y te vas de mí Mi vida, yo voy a morir sin ti Baby, dime cómo hacer para olvidar todo tu recuerdo Pa' borrar lo que vivimos Baby, si una vez me amaste, solo escucha esta canción Dime que me quieres, dime que me extrañas Que por las noches no puedes dormir pensando en mí Como yo en ti Si tú te vas y te vas de mí Mi vida, yo voy a morir sin ti Dime que esto no se acaba aquí, que te vas Para extrañarme y para recuperar la magia de este amor Que se volatizó, por tantas desilusiones Que rompen corazones, sufro mal de amores Dañan mis emociones Oye, deja ese coraje que te trae tan mal Baby, deja el equipaje, escúchame, vamos a hablar Si tú te vas y te vas de mí Mi vida, yo voy a morir sin ti Si tú te vas y te vas de mí Mi vida, yo voy a morir sin ti